¡Uff! Regresamos aquí a su noticiero CNT y nos acompaña este día la candidata a gobernadora de Jalisco por la coalición Hagamos Historia Jalisco. Sigamos siendo histórica a Historia Jalisco. Claudia Delgadillo González, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muchísimas gracias por esta entrevista. Estoy muy feliz de estar aquí en Tepatitlán. Muy contenta y muy agradecida contigo por esta entrevista. Muchas gracias. Estoy lista y pregúntame todo lo que tú quieras. ¿La segunda ocasión que nos vemos aquí en Tepatitlán ya? Es la segunda ocasión. Ya venimos con la ministra a Tepatitlán aquí en Los Altos, estuvimos en el centro de la ciudad y estamos aquí otra vez. Pero una cosa, ¿quién es Claudia Delgadillo? Bueno, yo soy una mamá, tiene una hija de 22 años, soy una abogada, soy la mayor de siete hermanos abogados y antes de dedicarme a estar en estos espacios de toma de decisión, tu servidor estuvo litigando, defendiendo los derechos de nuestros trabajadores, litigando materia laboral, al lado de mi padre donde me formé y aprendí a defender a nuestras mujeres y hombres en este estado. Entonces, ¿eso te sirve para estar en la campaña política, conocer necesidades de la gente y también darles propuestas y soluciones, no? Claro, porque además el tema laboral es un tema muy social y eso me sirvió para conocer, para aprender, para saber qué necesitaba toda nuestra gente y conociendo. Lo que necesitan nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras en este estado es que, bueno, después empecé a estar en estos espacios de toma de decisión, siempre de la mano con toda nuestra gente y ahora con esta gran oportunidad de gobernar, porque vamos a gobernar este estado y de cambiar la situación terrible que tenemos en el tema de inseguridad, en el tema educativo, en el tema económico, con nuestros agricultores, el tema de nuestros productores y, bueno, ya te seguiré platicando. Sí, del campo y al tema, un tema que tenía una pregunta, ¿qué apoyo viene para el campo o cuáles son tus propuestas para los campesinos y productores de la región de Los Altos? Bueno, a ver, mi tema con los campesinos es un tema primordial. Nosotros vamos a trabajar de la mano con todas y con todos nuestros agricultores aquí de la región. Yo, igual que tú, mi familia es de Yagualica, mis abuelos paternos, entonces en mí corre esa sangre alteña. Y con esa sangre alteña voy a trabajar con nuestros productores porque ellos son los encargados de llevar el alimento a cada uno de nuestros hogares. Voy a trabajarlos, voy a apoyar y, por supuesto, que también estaré con ellos de manera permanente. Pero lo más importante es que el gobierno que viene vamos a estar trabajando en cada una de nuestras regiones. Aquí el tema de producción de nuestro campo será de manera permanente porque además vamos a tener mucha tecnología para que nuestra gente viva mejor y toda esa gente que está en el campo tenga la certeza que de la mano de ustedes voy a trabajar para que a este hermoso y bonito lugar, que es Tepatitlán y toda la región le vaya muy bien. Si a ustedes les va bien, a todos los jaliscienses nos va a ir muy bien. Por cierto, estamos en Yagualica, en Calle de Obregón, en toda la región de Los Altos, te llega Televisión Pujala de Tepa también, así es que también llegas hasta donde está tu familia. ¿No llegas hasta Lago de Moreno? Ya estamos para allá, llegamos a San Juan de los Lagos, pero llegamos para allá. Saludos también a San Juan de los Lagos, a toda esa bonita región. Sí. El desayuno infantil, el crecimiento de los niños. ¿Tienes alguna propuesta para que los niños tengan un crecimiento mejor? Sí, claro. Un niño con hambre no aprende. Por eso, tu servidora desde el gobierno del Estado, habrá desayuno y comida para nuestros niños de kinder, primaria y secundaria. Esto correrá por parte de su gobernadora y lo voy a hacer de la mano de nuestros alcaldes y alcaldesas de esta región y en cada uno de los 125 municipios y en cada una de nuestras comunidades. En la más alejada también va a haber desayuno y comida para nuestros niños. De esta forma estamos garantizando que nuestros niños después de que desayunen puedan estudiar y que cuando coman pueden ir a sus casas a hacer tarea y conmigo siempre van a contar sus mamás para que estén tranquilas trabajando. Entonces ya el niño con libros que ya tienen, con apoyo, con desayunos, todo va a estar completo para que tengan un mejor futuro. Nosotros queremos un futuro mejor para nuestros hijos y yo como una mamá puedo saber lo que les duele a todas nuestras mujeres porque las mujeres también en este gobierno que viene serán prioridad para tu servidora. No significa que los caballeros no, porque voy a trabajar con todos nuestros hombres y de la mano vamos a sacar adelante a este bonito Estado que nos vio nacer a todas y a todos nosotros. Pero la mujer casi es la base de la familia y de la sociedad también. Sí, claro. Y ahora también muchas de nuestras mujeres son mamás jefas de familia porque tal vez sus esposos están trabajando... Con Estados Unidos. Son migrantes. Sí. Entonces vamos a trabajar con todos y con todas porque le tenemos un gran amor a nuestro Estado y porque queremos que nuestras mujeres estén seguras de que ellas además tendrán créditos por parte del gobierno del Estado para que puedan emprender, para que ellas puedan estar cultivando o hacer lo que ellas deseen. Nuestros caballeros tendrán ese apoyo y nunca más un campo, jornaleros, agricultores en el tema agroalimentario van a estar solos. Van a estar trabajando con su servidora que además vamos a estar trabajando en cada municipio de manera permanente. El gobierno que ahora está no lo van a volver a padecer. Nosotros vamos a estar en cada municipio, en cada región del Estado todos los días del año trayendo beneficios a nuestra gente y por supuesto a cada uno de nuestros lugares y este bonito Estado que tiene todo lo vamos a estar fortaleciendo. Claudia, un tema importante que a la gente le interesa, la salud. ¿Tienes alguna propuesta, ideas para que la gente se sienta más atendida y con mejor salud? Bueno, el tema, nuestra propuesta principal es que en los 125 municipios haya médicos 24 horas los 365 días del año. En eso también está focada mi atención. Nunca más una mujer que le esté aliviando una partera a menos que ellas decidan. Pero habrá médicos que estarán atendiendo la necesidad de nuestras mujeres, las enfermedades crónicas de hombres, mujeres, niños. Eso es prioridad en el gobierno que viene y así lo vamos a hacer. El tema de la salud es importante. Como dices, tienen médicos 24 horas, atención de enfermeras y que los niños, bueno, ya estoy viendo, salud, educación, apoyo al campo. Eso ya está integrado en un crecimiento desde los niños hasta mamás y todo. Eso, ¿cómo te hace sentir a ti? ¿Cómo esas propuestas de crecimiento para Jalisco? Me siento con mucha responsabilidad de que todo lo que les estoy diciendo ahora aquí en esta entrevista, como lo he hecho en cada una de nuestras regiones, esa responsabilidad de llegar y cumplir de manera cabal y con mucha palabra a lo que yo me estoy comprometiendo para que nuestra gente tenga bienestar en cada rincón de nuestro Estado. Hablaste también de muchos apoyos para el campo cuando viniste aquí a Tepatitlán, hablaste también de apoyar empresarios, hablaste de muchos aspectos que son importantes aquí. ¿Cómo ha cambiado eso desde aquella vez que viniste ahorita? No, no, no. Mis propuestas siguen siendo las mismas. Claro que a nuestros empresarios, a nuestros agricultores, que bueno, pues también tienen muchos empleados, también habrá apoyo por parte del gobierno que va a encabezar tu servidora, porque a la gente le tiene que ir muy bien. Y también nuestros empresarios necesitan tener apoyos por parte del Estado, porque ellos son quienes están generando empleo a nuestras mujeres y hombres. Entonces, es un tema que vamos a trabajar, que no lo voy a dejar, y que cada día, empezando el gobierno que sigue y en el que vamos a estar al frente, habrá beneficios directos en cada uno de los espacios que se necesitan. Y resolviendo, mis secretarios, que será un gabinete paritario, es decir, mitad hombre, mitad mujeres, vamos a ir a cada región a resolver de primera mano, en primera instancia, lo que le duele a nuestra gente. El tema, el deporte, también es otro aspecto que entra en la salud. Ahí tienes alguna idea, propuestas o algo que quieras para que la gente conozca. ¿Cuál es tu idea que tienes para eso? Sí, claro. A ver, el tema de nuestros deportistas en el Estado. Van a tener todo el apoyo, acompañamiento por parte de su gobernadora, para que ellos se puedan desarrollar de manera libre, que no tengan problema de que se ocupan, ahora sí que el apoyo económico para poder viajar, competir. Todo lo vamos a tener. Nosotros encabezamos un proyecto con un gobierno honesto que beneficie a nuestros deportistas y a cada una y a cada uno de nuestros hombres y mujeres que quieran estar transitando en el tema del deporte, que además es muy importante y tendrá apoyo económico, una bolsa especial, para que nuestros jóvenes, nuestros hombres puedan estar haciendo de manera permanente deporte, porque es un tema de salud y lo vamos a prevenir con mucho deporte, es un tema prioritario. Sí. Pero claro, por último, un mensaje para los que nos están viendo aquí en la región de Los Altos y también en redes sociales, también, claro, acerca de tu campaña. ¿Qué quieres decirles a la gente aquí de Los Altos? Yo le quiero decir a la gente de Los Altos que estoy muy comprometida con ustedes, que cada tema del que yo les he hablado se los voy a resolver. Y quiero que vean una página que es www.cambioverdadero.mx. Ahí hay 100 propuestas que vamos a llevar a cabo desde el primer día, estando yo al frente, siendo su gobernadora, y que además todo lo que le duele a nuestra gente aquí en Jalisco es algo que me duele a mí. A esta región alteña le quiero decir que por mis venas corre esa sangre donde nos formamos trabajando, donde aprendimos. Yo soy una egresada de la Universidad de Guadalajara y ustedes van a tener todo mi apoyo, hombres, mujeres, jóvenes, niños, en cada uno de los temas que ustedes requieran. Bueno, claro, te agradezco mucho por la entrevista. Y deseo que veanos de nueva cuenta. Ya, según las que nos vemos, tenemos... Invítame, porque quiero venir a seguir platicando con nuestra gente. Invítame. Claro que sí. Estás invitada. Gracias. Agendamos para que estés aquí en nueva cuenta. Te agradezco muchísimo. Bueno, gracias. Una vez. Creo Delgadillo, candidata por la coalición. Sigamos haciendo historia Jalisco a la gobernatura. Vamos con la siguiente información. Regresamos. Gracias. Gracias.